Bienvenidos a Cultural News. Estas son nuestras actividades del 20 al 26 de julio. Esta semana en nuestro Cine Club Baby Griffey presentamos por primera vez en Arequipa a Farid Rodríguez, reconocido representante del cine independiente limeño realizado en la última década. Ante la falta de recursos y como muchos otros artistas involucrados en el mundo cinematográfico, nacional, ha producido sus trabajos en video digital y exhibido en algunos festivales de cine locales. El lunes 20 tendremos dos cortometrajes, Periodista con una duración de dos minutos y luego Parrilla. Y para finalizar el largometraje, El viaje de jazz. El martes 21 presentamos Jota y el miércoles 22 una semana de pocas muertes. Este miércoles 22 tendremos un concierto de lujo con el maestro Eric Cordillo Sotomayor, quien regresa a los escenarios arequipeños con todo su arte a través de su piano y junto al maestro Rafael Fernández en la flauta. Y otros instrumentos nos regalarán una noche llena de valses, polcas, marineras y muchos otros ritmos folclóricos y criollos de nuestro Perú. Por el mes de la patria, el alumno del Conservatorio de Música Luis Duncar Lavalle, Paolo César Valdivia Vila Vila, nos deleitará con su guitarra presentándonos un repertorio de hermosos temas peruanos. Será una noche inolvidable. En nuestro Cuentacuentos nos narrarán la leyenda que se vive en la Amazonía, sobre la voz armoniosa de una joven de belleza sin igual, de cabellos rubios y piel de nácar. Es el hada de los bosques de la cuenca del río. Su canto es irresistible para los jóvenes o maguas. Acompáñanos a disfrutar del amor por la lectura y nuestra cultura peruana. Y para los interesados en las artes escénicas, los invitamos a participar del casting que realizará el Departamento de Cultura para formar parte del grupo de Arts Club. Si sabes cantar y bailar, no puedes perderte esta oportunidad. Los elegidos obtendrán una media beca en sus estudios. Para mayor información los esperamos por la Oficina de Cultura. Mención importante. Recuerda, si encontraste algún objeto perdido dentro de la institución, entrégalo en la Oficina de Secretaría Académica, donde el dueño podrá reclamarlo. Búscanos en Facebook como Cultural y echa un vistazo en nuestros videos en YouTube, a través de nuestro canal Cultural Arequipa. Recuerda, si encontraste algún objeto perdido dentro de la Oficina de Cultura para formar parte del grupo de